Por este fuerte temporal, por eso está en comunicación telefónica, para poder saber un poco más cómo está pasando después, el post, ¿no? De lo que ha dejado este temporal. Jonathan Funes, él es periodista de la ciudad de Rafaela en comunicación telefónica con Power Max. Jonathan, Leonardo, Estefanía, te saludan desde la radio. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Jonathan. Buen día, chicos. ¿Cómo está? El gusto de poder compartir esta mañana con ustedes y con toda su gran audiencia. Un fuerte abrazo. Gracias por preocuparse por cómo está Rafaela. Sí, sí, sí. La verdad que nos llegan imágenes. Estamos mostrando en estos momentos, para la gente que nos está mirando, bueno, viviendas afectadas, árboles caídos. Contanos un poco más cómo están pasando, ¿no? Después de este fuerte temporal que sacudió a toda la región. Muchos destrozos. Sí, exactamente. Un temporal que ya se preveía sobre la madrugada, que iba a estar, mejor dicho, sobre la noche, sobre las últimas horas de ayer domingo, ya se anunciaba que iba a ser de una magnitud bastante importante. Sobre cerca de las 2 de la mañana comenzó la lluvia, el viento, y que ha dejado hasta ahora, según el relevamiento realizado por la Municipalidad de Rafaela, un total de 28 techos de viviendas y empresas afectadas por el viento, por voladuras, digamos, 27 postes de servicios caídos, cerca de 40 árboles derribados, junto con, bueno, ramas y vigajos de distinta consideración, y incluso una de las más afectadas, o que por lo menos ha causado mucha preocupación, tiene que ver con el techo de una escuela, aquí de la escuela Peralta Pino, en la zona norte de la ciudad de Rafaela, que le voló completamente toda una galería, que afectó no solamente el dictado de clases, que, dicho sea de paso, ya se ha suspendido en todas las escuelas del sector norte. Decíamos, no solamente la escuela Peralta Pino, que se ve afectada en cuanto al servicio de clases, sino también al servicio de viandas. Recorremos que allí los que no conocen Rafaela, la zona norte es como la zona más postergada, digamos, hay un sector muy popular allí, y que depende mucho de la escuela Peralta Pino, lo que tiene que ver con la entrega de viandas. Bueno, todo este servicio ha sido suspendido porque, bueno, no están las condiciones edilicias apropiadas para prestar ese servicio, lo que genera también mucha más, digamos, digamos, deja una situación de vulnerabilidad a las familias de ese sector. Más o menos, para que se ubique, Rafaela está dividida por una de las áreas que es la avenida Brasil. La avenida Brasil para el norte, el temporal ha afectado y mucho, concretamente lo que son barrios, barrio Mora, barrio Monseñor Saspe, barrio San José, toda esa zona, toda esa franja norte de la ciudad de Rafaela fue bastante afectada, y que en estos momentos son donde se concentran los principales esfuerzos del municipio y de los servicios de emergencia para asistir a todo lo que tiene que ver con la familia y los vecinos afectados, ¿no? Sí. Recién hablabas de servicio, Jonathan. Contanos un poco, porque por lo menos nos llegó a nosotros, muchos que estaban sin energía, ¿no? Por lo menos gran parte de la ciudad, no sé cómo se encuentra ahora, en estos momentos o llegando a las 12 del mediodía. Bueno, bien lo decías, lo decíamos al principio, más que nada el sector norte de la ciudad es el que más comprometido está en cuanto a la provisión de servicios, concretamente por la caída de postes de alumbrado y de conexión de internet, de cables, toda la parte norte es la más afectada, incluso allí los barrios Moras, Aspe, como comentábamos antes, tampoco están teniendo agua potable, o por lo menos tienen un servicio reducido, se está trabajando en estos momentos, porque bueno, también el corte de energía afectó la provisión de agua que realiza ASA, ¿no? Agua Santa Fe, así que también en ese sentido, fundamentalmente el sector norte es el más afectado, no obstante, también hay algunos cortes en otras partes de la ciudad, no tan prolongados, no tan difíciles como el sector norte, que fue el más perjudicado por este temporal. Jonathan Funes, periodista de la ciudad de Rafaela, informándonos sobre este temporal que causó destrozos, barrios afectados, viviendas dañadas, y queríamos tener la comunicación desde la ciudad de La Perla del Oeste para saber un poco más qué es lo que estaba pasando. Jonathan, muchísimas gracias por la información, por brindarnos toda la información de este fuerte temporal y vamos a seguir en contacto, ¿sí? Por favor, a disposición para lo que necesiten, ¿eh? Ahí estamos. Un gran saludo. Gracias, gracias. Gracias.